¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está pegajoso! ¡Cuidado, señores! ¡Ahí está Mosca! Y así se presenta. Mosca nació en Rosario, metro 67. 63 kilos y en favorito... ¡El abrazo pegajoso! No me haga el abrazo pegajoso a mí. Aquí está el hombre que tomó todo del insecto. Y de allí su nombre... ¡No lo toques, Montero! ¡Alcol en gel! ¡Alcol en gel! ¡No lo toco! ¡No lo toco porque puede apestar! ¡Señoras y señores! ¡Está Mosca en el ring! Si él gana, se lleva los tres puntos. Se alcanzaría en la punta del campeonato. A ocho fechas, con 12 unidades, alcanzaría la masa. Viene de una derrota justamente ante el gigante de Costa Rica. ¡Momento de presentar al campeón del pueblo! Con los acordes de ACDC. Motocicleta supercumiada. La mediana rubia el viento. Su campera de cuero, el marador de la lucha, el del corazón valiente. El que todo lo puede, el que todo lo ha ganado. Señoras y señores, con ustedes, el rocker de Villurguiza llega a 100% lucha. ¡Vicente, Vicente, 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 Vicente! ¡Viloni! 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 Aquí llega Viloni dispuesto a pelear. ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta emoción baja de las gradas de 100% lucha! ¡Ahí está! Un deportista muy querido por todo el público, no solo por quienes asisten aquí al Estudio Estadio. Vicente Viloni demuestra toda la entrega, todo su corazón y toda la técnica de lucha en cada combate. Dicente Viloni dice presente, en 100% lucha con esta ficha. ¡Hijo de Villurguiza! Metro 82 y 92 kilos. En favorito para él, la palanca de Apasán. ¡Viloni! Señores, por favor a los chicos, suéltenle el brazo, si no, no puede avanzar la moto. A la gente de seguridad, por favor, gracias. ¡Ahí está Viloni, señores! ¡Acelerando la máquina! ¡Claro que sí! ¡Ahí está Viloni, señores! ¡Viloni, querido! Solo una declaración porque estamos cortos de tiempo. Si ganaste, ponés puntero junto a la masa con 12 puntos y vení de perder con él. ¿Cómo te sentís? Quiero decirle a la masa que para la próxima no se pinten los ojos porque se lo voy a pintar a bombazos. ¡Vamos, Viloni, querido! Si gana, se pone puntero. ¡Gran expectativa! ¡Adelante, dupla olímpica! Gracias, querido Leo. Todo está dispuesto. ¡Vamos, Viloni! Lo esperan arriba del cuadrilátero. ¡Ahí está! ¡Ahí está Viloni dispuesto a pelear, señores! ¡Orden de combate! ¡Vamos, Lombardi! ¡Mosca entra primero! Una patada semifallada. Ahí está de nuevo. Lo toma en Greco-Romana. Se lo sacan encima, Viloni. ¿Cómo estará la mente de Viloni después de perder un gran clásico? ¿Cómo fue su derrota con la masa? ¿Estará auténticamente recuperado? Cuidado, cuidado. Lo levantó en un slam. Sin embargo, lo pone ahora en la cuerda. ¡Va, va, va, va! ¡Oh, patada! Le planchó la cara. ¡Terrible! ¡Le planchó la cara, señores! ¡Le movió el tabique! La oladora a la cara de Viloni. No se mueve. Quedó desmayado. ¡No lo vio el tabique! Médico, 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 Médico se lo saca de encima así. Le duele, señores, la lucha a Viloni. Entró duro Mosca sobre la nariz de Viloni. El público levanta al campeón del pueblo que tiene el corazón herido, pero sale a partir así. ¡Viene y va, viene y va! No tolera la impertinencia del Rosarino. ¡Qué rozo, señores! ¡Cómo pega Viloni! ¡Uh! Duro colazo al centro de la cabeza de Mosca. El Rosarino no está bien. Concentró en un depósito de yogur en estado de descomposición, Mosca. Sin embargo, parece no sentar bien. ¡Durísimo! Bombazo, uno, dos. Sale Mosca, señores. Está fresco el Rosarino que ha castigado a Viloni. Protesta. Se la quieren llevar rápido, Viloni. Quiere asegurar los tres puntos. Le mete presión. Sin embargo, reacciona el Rosarino. ¡Es guapo, Mosca! ¡Es guapo, Mosca! Siempre lo ha demostrado hombre de gran técnica. ¡Mira hacia atrás! ¡Va a un vuelo mortal! ¡Uno, dos! ¿Qué hace? ¡Va de nuevo! ¡Quieres asegurar! ¡Uno, dos desde arriba, señores! Lo quiere aplastar Mosca. ¡Dos llega a la cuenta! ¡Se lo saca a Viloni! Mucho esfuerzo de Mosca. Pide aplauso, pero no hay para él. Nadie le dio cariño jamás. Cuenta la leyenda en el Parque Independencia. Ni siquiera su madre lo acarició de pequeño. Sale Viloni, despedido del cuadrilátero. Entre la segunda y la tercera. Ahí va Mosca. ¡Atención, señores! ¡Mortal hacia atrás y cae! ¡Rompe todo! ¡Tremendo Mosca imparable! Y está mal Viloni. Está mal Viloni, doctor Kaplan. Está mal Viloni. Mosca que busca el apoyo en el público. Pide pan y no le dan. Cuidado, cuidado Leo. Cuidado con Mosca. Mosca sabe que Viloni no está entero. Que aún le duele la derrota con la masa en su alma guerrera. Quiere aprovecharlo el rosarino. Juego de cuerdas tercera. Uno, dos. Mosca quiere demostrar que puede en el aire. Mosca quiere demostrar que sabe en las cuerdas. Ahí está Mosca, señores. Cuidado Lombardi, cuidado. Violento como un paso de Vilón. ¡Qué roscazo, señores! Lo hizo dar una vuelta en el aire. Lo toma de la máscara. Lo tiene en el cuello ahora. Viloni dominando. Lo tira contra el rincón. Ahí está, señores. ¡Metrojeta! 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 Cambió de frente y le metió a bomba arriba. Otra vez viene la presión ofensiva de Vicente. Lo levanta y vuela como un papel mosca. Sus alas parecen ser sus brazos. Está apagado el insecto de Rosario. Lo levanta, Viloni. Lo levanta, Viloni. A Viloni, señores. Después de una suplé tremenda. Bajó a Mosca. Venía dominando el de Rosario. Ahora va el de Villa Urquiza. Otra mano. Lo lleva contra la cuerda y lo coloca. Está desmayado Mosca. No puede más Mosca. Está en la segunda. Está en la tercera. Se prepara Viloni, señores. Lo tiene de la cabeza y lo toma. Lo toma Mosca. ¡No! Para romperle la parte abdominal y toda la zona anterior. Está mal el Rosario. No mire, abuela. No mire, abuela. Fue terrible la maniobra. Qué caída. Ahí va. Viloni también puede. ¡Tercero! Ahí va, señores. Le devuelve con la misma maniobra de Mosca. Pero el peso de Viloni... ¡Convulsión a Mosca! Cuidado. ¡Convulsión a Mosca! Se viene el vuelo del Águila Rubia. ¡Convulsión a Mosca! Anticipa Viloni su victoria. ¡Viene Clemencia! Segunda. Tercera. ¡Convulsión a... Se viene Viloni, señores. ¡Sí, sí, sí! Abuela, vamos, vamos. Cuente uno, dos, tres. Victoria de Viloni, señores. ¡Se va a Médicos! ¡Médicos, Médicos, Médicos! ¡Victoria de Vicente, Viloni, señores! ¡Una lucha increíble! ¡Una muestra de excelentísima técnica de lucha! ¡Tanto por el lado de Mosca como por el lado de Viloni! ¡Ponga esa repetición, señor director! ¡Y disfrutemos esto, Osvaldo! ¡Qué tremendos, señores, los saltos que hicieron! ¡El vuelo del Águila Rubia y el dominio de Viloni para la cuenta! ¡Ese vuelo no avanza ni tiene tiempo! ¡Viloni lesionado del brazo! ¡Sí! ¡Lesionado de su rodilla! ¡Sí! ¡Pero el corazón más entero y más sano que nunca! ¡Sí! 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 ¡Sí!